Es el senador Enrique Bastorres, porque fue durante muchos años ministro de Hacienda de Corrientes. Enrique, ¿cómo le va? Buen día. Carlos Lescano, Eduardo Ledesma y Belén de Acosta. Esto es la radio El Diario Litoral. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Cómo ve esta situación, primero política y luego administrativa, entre lo que está pasando en esta relación entre Nación y Provincia de Corrientes, vamos a ponerlo? Bueno, y desde el punto de vista político, obviamente muy convulsionado, porque no es una cuestión normal que, si bien es cierto, esto es uno de los fenómenos de la democracia, que una legislatura tenga tanta heterogeneidad, porque no existe agrupamientos políticos que tengan marcada coincidencia en cuanto a cuál es la conducción que debe existir hacia adentro de la legislatura para poder abordar los temas y resolverlos oportunamente. La otra gran excepción, que está determinada por las normas jurídicas que rigen la actividad institucional, está esta cuestión de las prórrogas o llamadas extraordinarias, estas urgencias que determinan el tratamiento de normas de una manera excepcional. Esa es otra circunstancia especial dentro de la política. Y la otra circunstancia especial dentro de la política es la situación de debilidad, si se puede decir de esta manera, que el presidente tiene en materia de cantidad de legisladores que estén conducidos por quien gobierna el país y conduce el Poder Ejecutivo. Y a eso hay que poner una nota adicional que el presidente toma como principio rector de su accionar el hecho de que, como tiene el aval del apoyo de la sociedad para ser presidente, descarta la opinión de la legislatura cuando la Constitución determina que este es el método que hemos elegido para poder sostener nuestra institucionalidad. Es decir, van cambiando los actores en la legislatura, algunas por tercios, otras por vitales, y es así como se van conjugando las acciones, las opiniones políticas, y obliga al administrador a tener que acordar. Esta es la esencia constitucional de nuestro sistema institucional. Pero aparentemente, los excesos presidencialistas que hemos tenido ya desde larga data, y esto creo que la banderada de este sistema es Cristina Fernández de Kirchner, todas estas cuestiones amañadas en cuanto al comportamiento de la legislatura, por ahí declarar que la legislatura es una escribanía, por ahí determinar que no sirve para nada, por ahí prescindir de leccionar y tener excesos con el manejo de decretos, se ha hecho una costumbre que ha colapsado ya desde el punto de vista institucional. Y hoy tenemos este fenómeno, que las autorizaciones legales para que se puedan realizar reformas no se logran a través del camino de los consensos o de los acuerdos con los sectores, que son la organización de la sociedad intermedia, que son los empresarios, que son las entidades civiles, que son los gremios, que es decir, toda la sociedad intermedia que representan a la gente y que es muy importante su rol a la hora de acordar políticas, sobre todo de esta magnitud, digamos, de transformación. Pero acá la cuestión es que el presidente desprecia el diálogo, ataca a los legisladores, difícil construir así. Bueno, por eso mismo digo, que yo estoy describiendo la característica que tiene nuestra institucionalidad, digamos, ¿no? En Corrientes tenemos experiencia, porque en el 2001 la sociedad advertía y pedía que se vayan todos, y lo que se inició fue un proceso de acercamiento entre el sector público y el sector privado, entre la sociedad, a través de sus organizaciones sociales, de poder acordar, y se hizo con un método de dar el ejemplo. O sea, el dirigente o el funcionario tenía que ganarse la confianza de los sectores, y en ese sentido lo que hizo fue lograr que la confianza recreara, digamos, la relación entre estos sectores. Pero a través de la ejemplaridad. Todo gobierno que pretenda tener autoridad para exigir cambios debe dar el ejemplo. Y no se puede dar el ejemplo a las atropelladas. O sea, atropellando no, a nadie le gusta esto. Ni a las personas ni a las organizaciones. Y esta es una actitud que en su momento cuando me consultaron qué me parecía mi ley, yo dije, no tiene la capacidad para poder liderar un proceso de cambio, porque su actitud es rípida. O sea, la actitud es confrontativa, la actitud es despreciar al otro. Y eso es algo muy parecido a la famosa grieta. Entonces, yo dije, y lo sigo afirmando, no tiene la capacidad de liderar ningún cambio que sea sustentable socialmente. Bueno, es contundente eso. Ahora, senador, usted conoce mucho de estas cuestiones que son las de la coyuntura y que a partir de lo que dijo ayer el vocero presidencial, abre un escenario bastante complejo, incierto, en todas las administraciones y también aquí en la provincia de Corrientes, que desde el 2001 para acá, como bien hizo usted el raconto, tenía una normalidad, sobre todo en un punto, podríamos poner, más allá de algunas cositas que sucedieron en algún momento, de la normalidad a la hora de arrancar las clases. Le quiero hacer preguntas más específicas, si podemos poner en contexto esta situación. Si la nación deja de mandar los recursos que dijo que va a dejar de mandar, ¿qué impacto puede tener en la provincia de Corrientes? Si en todo caso la pregunta es, ¿puede la provincia de Corrientes asumir esos costos que la nación va a dejar de mandar? La primera cuestión es que es ilegal, porque hay que entender que estas cuestiones del fondo docente son compromisos asumidos por el conjunto de toda la provincia y la nación y estampadas en una ley convenio. Estos acuerdos, los consensos fiscales, que llevó largas, larguísimas discusiones, determinó que la inversión en educación debía tener un porcentual creciente sobre el producto bruto. Y esta asignación de recursos al sector docente pretendía remediar una situación de atraso salarial. Ahora bien, si eso está plasmado en leyes que después fueron transformadas en leyes, acuerdos que adquieren rango constitucional, no podemos permitir que alguien decida, per se, por más emergencia y cuestiones que se pretenda declarar, no puede de ninguna manera dejar de remitir unos fondos que están acordados en una ley donde todas las provincias firmaron. Esta es una cuestión absolutamente cuestionable, digamos. Senador, el tema ahí... Primero, primero, el rol de la justicia para poder determinar si esto corresponde o no corresponde, tiene otros ritmos, tiene otros tiempos, y obviamente pone en riesgo la situación de prestación del servicio educativo. Entonces, es como que son actitudes temerarias y además irresponsables. Yo creo que en la provincia de Corrientes existen posibilidades ciertas de que se lleguen a acuerdos que permitan sortear esta equivocación nacional. Creo que hay una buena relación, fundamentalmente hay una buena relación con los gremios. Ahora, los fondos son importantes. El argumento del gobierno que fue manifestado ayer por el ministro del Interior es que el Fondo Nacional de Incentivo Docente tenía vigencia hasta enero del 2024. Entonces, en cumplimiento de ese plazo, deciden levantarlo. Ese es el argumento del gobierno. ¿Qué podemos decir de eso? No, que no es así. Las leyes convenios tienen una condición muy clara, que son metas a cumplir en la inversión educativa. Podemos criticar muchas cuestiones de que ese servicio educativo cuando se trasladó la responsabilidad a todas las provincias, no se trasladaron los recursos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la inversión educativa es la principal inversión que tiene el país para poder resolver los problemas, más allá de que sea eficiente o no el funcionamiento o el resultado, digamos. Pero lo que nosotros tenemos que advertir es que las leyes convenios están para cumplirse, porque son leyes federales. Entonces, buscarle el vericueto, el vencimiento, estos son argumentos que de fondo lo único que es cierto es que el presidente lo quiere utilizar de manera extorsiva. Es decir, como a mí no me aprobaron esta norma que yo envié, el DNU, la ley y todo lo demás, obviamente entonces ahora me vengo y extorsiono a los gobernadores con el servicio cachín. Esto me parece una normativa. Es caer de nuevo en las mismas actitudes y formas que tenía Cristina Fernández de Kirchner y después su muñeco de trapo este que puso como presidente. Senador, retomando por ahí lo que le consultábamos recién, ¿usted considera entonces que la provincia podría llegar a cumplir con estos fondos que faltarían de Nación si es que efectivamente no se envían? No sé si podría llegar a cumplir, porque son sumas importantes. Lo que sí yo sé que puede llegar a ser es acordar con los sectores docentes adecuadamente porque existe el cancorriente una muy buena relación el sector docente con el sector público. Nosotros hemos tenido... Acordar un mientras tanto, dice usted, acordar un mientras tanto, mientras se pelea, vamos a suponer, en el ámbito judicial esta cuestión. Mire, yo le quiero llevar a una discusión que tuvimos en el 2001, 2002, cuando teníamos cuasi monedas, se pagaban los salarios... El 60% de los salarios se pagaban con cuasi monedas que valían el 30%. No se había acordado con la Nación la resolución de las retenciones, acá nos retenían prácticamente el 30-40% de la cooperativación. No teníamos fondos, no teníamos recursos de ninguna manera. Y se trabajó con el sector gremial y se demostró la situación tal cual era, con la realidad. Y desde ahí se comenzó a trabajar en acuerdos de ir gradualmente corrigiendo esta situación hasta que se pudo remover las cuatimonedas, hasta que se pudo reforzar los recursos, hasta que se pudo renegociar la deuda. Y desde ahí se comenzó un derrotero diferente, porque decíamos en este momento, no podemos nosotros sentarnos con el sector docente con autoridad si se le está debiendo cuatro meses del salario. Esa era la situación en que se comenzó la provincia en aquella época. Entonces decíamos, nosotros vamos a tener autoridad cuando demostremos que estamos pagando lo que corresponde y con los recursos genuinos. Acá no se emitía dinero, no teníamos la maquinita de emitir dinero. Nos dejaron contaminados con estas cuatimonedas que no valían nada y se trabajó para resolver este problema. Entonces, si nosotros, acá en Corrientes, venimos de ahí y tenemos el crédito de la voluntad de cumplimiento, seguramente vamos a poder negociar adecuadamente con los sectores para poder resolver esta situación de este bache de recursos. Es decir, yo creo que uno tiene que tener la responsabilidad y la dedicación para poder acordar cuando es agredida la provincia por una situación externa donde no es la voluntad de la administración local generar esta situación. Yo creo que vamos a poder sortear los obstáculos si nos sentamos a trabajar y a discutir estas cuestiones adecuadamente. Apelo ahora a su doble condición, digamos, de ex ministro de Hacienda, pero también de elemento político, de legislador, para que nos cuente a ver qué es lo que está viendo usted en función de esta realidad que estamos transitando. Es decir, tenemos salida o no tenemos salida en función de, bueno, 25 en diciembre, 20% de inflación en enero, 254 acumulados y una licuadora feroz para los salarios con las jubilaciones apenas por encima de 100.000 pesos. ¿Es viable esto así? Mire, hay una discusión extrema entre blanco y negro que es gradualismo o políticas de shock. Yo soy de las... desde el punto de vista técnico y político de que en materia económica existe una situación que es la sociología, ¿no? Que es el análisis de cómo se comportan las instituciones sociales, incluyendo al gobierno. Y no existe postura que permita, digamos, ignorar las recomendaciones de la sociología. Yo creo que es una torpeza enorme decir que esto es rajatabla, esto de talarraza, que el motosierre y todas estas palabras que se dicen, esto no es así. porque en el medio existen personas, existen situaciones sociales y el gradualismo no es una discusión que tiene que ver con una decisión técnica y es que todo está mejor desde el otro lado del río. Pero si el río es caudaloso, torrentoso y profundo, la mitad de los que van a cruzar el río se mueren. Entonces, no es así la situación. No, no, no se debe manejar así el Estado y la sociedad. Yo creo que por eso es grave esta percepción de que no se tiene en cuenta en el liderazgo social, no se tiene en cuenta la situación de las personas. Y entonces, acá es donde yo digo que los... A ver, las soluciones no están en blanco o negro, la solución siempre está en los tonos grises. O sea, uno tiene que ir combinando las acciones para poder llegar a un buen resultado y sobre todo tener un plan. El plan no debe ser la agresión. El plan no tiene que ser de ninguna manera de no estar al otro. Yo creo que lo que tenemos en nuestro país es el resultado de nuestra propia sociedad. Entonces, tenemos que respetarnos. Fundamentalmente, volver a los valores. Si no volvemos a los valores, es muy difícil que podamos reconstruir cualquier cosa. En este esquema que usted está diciendo, entonces, ¿cuál es la perspectiva? Digamos, porque el gobierno por lo menos no manifiesta esa voluntad de retomar el camino del consenso, del diálogo, de mirar al otro como un igual y conversar, etcétera. Mire, yo no tengo la capacidad de adnasticar psicológicamente al presidente, o sea, no tengo esa cuestión. Pero, analizando los números, los comportamientos de los mercados y demás, perdón, podría decir que es una situación anómala esta de poder analizar la economía pensando en el comportamiento de personas que tienen que ver con su estado emocional. O sea, realmente eso a mí no me parece oportuno. Y seguir de cerca las cuestiones institucionales mirando el comportamiento de que si el presidente se va y besa a su pareja en un teatro, si le saluda al papa o no y que yo creo que todo eso es mucho lulo. O sea, nosotros tenemos que tomar al Estado con mucho más respeto. Estas cuestiones histriónicas que aparecen le hacen mal a la sociedad. Por eso digo que tenemos que recuperar los valores, tenemos que respetarnos un poco más y porque nos están mirando los chicos, ¿ah? Los chicos nos están mirando. Entonces, después, estos malos ejemplos generan actitudes en ellos que es imposible después reencauzar. Entonces, yo creo que no se puede hacer un pronóstico o un análisis institucional, político, económico con rigidez de esta naturaleza. Ya salimos de las manos de una persona que ostentaba mucho poder, como Cristina Fernández de Kirchner, con un cinismo extraordinario y tenemos a otra persona ahora que tiene estas exaltaciones que no sabemos a dónde termina. Enrique, muchas gracias por estos minutos con nosotros. No, gracias a usted. Hasta luego. Enrique Bastor, senador provincial, pero también fue ministro de Economía, de Hacienda, de Corrientes. Yo diría que... El más longevo de todos, ¿no? Sí, sí. Me parece muy importante sus declaraciones políticas.